Y qué chido, qué bien. Así que, pues ya estamos por empezar esta noche, noche doble. Bueno, a menos de otras cosas, pero veamos que esta noche vaya bien. Güey, qué tenebroso, ¿verdad? ¿Qué sentir estar aquí adentro? Acá encuentro una araña, una tarántula o otra cosa. No voy a estar tan a gusto. Qué bueno, qué chido que ya están todos conectándose. Eso es bueno para mí. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por la espera, que eso es lo más importante. Bueno, amigos, pues ya estamos en vivo, totalmente en vivo, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con esta luna, hermosa luna de testigo, en esta noche tenebrosa, desde uno de los panteones. Pues yo, sin temor a equivocarme, podría decir que este es uno, el más grande de Monterrey. De hecho, estamos... Qué raro, ¿verdad? Lo que estaba viendo, lo que estoy viendo es todo esto. O sea, aquí son para uno, dos, tres, cuatro nichos. Órale. Y bueno, Lil Solano, muchas gracias. Yo también los extrañaba, a todos ustedes. Órale, miren nada más qué vista, eh. Estoy en lo último, en un panteón lleno de leyendas y de tumbas de famosos. Yo creo que me va a llevar más tiempo llegar. Imagínense, imagínense. Vamos a ver estas capillas. Aquí se grabó. Una parte de la película llamada Ya No Estoy Aquí. No sé si lo ubican, algunos de ustedes. Qué cosas. Amigos, pues como cada noche, lo único que yo les pido es que me ayuden a compartir esta transmisión. Ya que como estas, muy pocas, eh. Es muy difícil conseguir el acceso a este panteón. Pues yo creo que vale la pena. Dicen, Gladys Castillo, no nos haga sufrir, mandándonos a dormir sin un directo. Es que, fíjense, a lo largo de este tiempo, decidí que, en vez de darles tres, cuatro, cinco, seis videos, que tal vez muchas veces no les gusta, he decidido hacer los buenos, ¿no? Así que, así es como va. Un saludo desde Costa Rica. Mi respeto, Ricky. Gracias, Liz. Hola, muchas, muchas gracias. Bueno, estoy en la parte más alta de este panteón. Y bueno, este es el área donde me comentan, este, los encargados, que es el lugar donde más tenebroso se siente. Ellos hablan de haber visto brujas llegar y hacer sus rituales. Aunque el panteón cuenta ya con mucha vigilancia, pero... Se escucha mucho el aire. Sí, disculpen, eso no lo puedo controlar yo, pero... En este momento vamos a estar en búsqueda del fantasma de una mujer que, a raíz de un accidente automovilístico en la carretera, y vaya carretera, en la de Matehuala, en San Luis Potosí, al ser traída aquí la gente, los cuidadores, los clientes o las personas que vienen a visitar a sus seres queridos, han visto a esa mujer llorando sobre la barda. Pero, oye, es que es una noche súper especial y una noche donde nosotros vamos a ser testigos de todas esas leyendas. Y aparte, hablando sobre las tumbas de famosos, entre esas se encuentra la de José Marroquín Leal, el mejor conocido como Pipo, ya que hay varios... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? ¡Hola! Que comentaban sobre algunas cosas sobre Pipo. Entonces, vamos a ver. Hoy escuché algo, ¿eh? Amigos, somos 650. Les agradecería un montón si me ayudan a compartir esta transmisión. Que valga la pena, que valga la pena el la espera, el haber pedido permiso para poder ingresar a este super panteón, mega panteón. Hablando de esas tumbas, también les quiero decir que se encuentra, para los aficionados de la música norteña, de los corridos antiguos, un personaje muy famoso. Si alguno de ustedes es, pues, fan de la música norteña, estamos hablando de... Si se salen un poquito y goglean el nombre de Chito Cano y buscan el corrido de Chito Cano, bueno, ese personaje se encuentra aquí también. Así que, como les digo, esta noche es doble, ya que en primero vamos a hacer el recorrido del panteón, pero en la segunda, en la segunda transmisión de esta noche, voy a estar directamente en la capilla, un lugar donde suceden hechos paranormales, confirmados por las mismas personas que administran el panteón. Pues no te gusta esa música, pero... Es parte de nuestro folclor, y yo creo que... Antes eran unos corridos muy diferentes. Qué lugar, eh. Pero qué lugar. ¿Quién vive? Ya sé que suena ilógico, y que van a empezar a decirme cosas, pero... Sí, vamos a compartir que esta noche sea especial. Orellí. y yo sé que más de uno les va a traer algún recuerdo Pipo porque todo buen regio creció con las aventuritas de Pipo este es un panteón muy antiguo bueno no muy antiguo, muy grande pero hay muchas secciones está de aquel lado, tipo americano tipo americano, pues es que no tienen como, ustedes saben todo lo que nosotros le ponemos aquí en México están estas casitas y saben que decidí hacerlo de arriba hacia abajo para evitarme eso de la fatiga pero bueno vamos a cruzar para acá en un momento dice Berenice Vega eres el mejor Ricky Salud desde Zacatecas Berenice, muchas gracias por por tu apoyo, pero también muchas gracias por las palabras esas palabras que hacen sentir a uno a gusto y seguir en este camino tenebroso mira vamos a encontrar diferentes tipos de tumbas es un lugar muy grande que todavía tiene más hectáreas que recorrer hola un paseo por claro que sí Félix Vergara saludos gracias por estar aquí ay que grande eso es lo que les decía que estilo americano solo la descripción y ya pues no creo que sean animales son como pájaros esos pajaritos y aquí hay un bebito un niño que en la otra vida sea lo más para ti lo más hermoso para ti ok ok dice saludos Ricky aquí como siempre viendo tus videos Carla Ortiz muchas gracias amiga muchas muchas gracias y Silvia Berenice y contigo como siempre Ricky parte de Mario y Bere saludos muchas gracias saludos amigos gracias por su apoyo y más 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 tumbas juguetitos hola escucho una vocecita sí bueno vamos dejando el like si es que le está gustando si no les gusta no los obligo pero todavía falta mucho que es una noche muy pues una noche muy que podría decir pues una noche doble una noche doble directo empezamos con lo más light pero sí vamos a seguir con con el tema de la capilla así que dice Mari L Marínco saludos desde saludos desde Ricky un gusto verte de seguirte muchas gracias ahí es que me quiero pisar tumba escucho un llanto eh Gabriel muchas muchas gracias por tu apoyo saben que no recuerdo por donde entré pero bueno ya me lo habían advertido de que oye Ricky no te vas a perder nada más miren esta vista o como dice la película guayachén el paisaje homies ok bueno muy bien creo que si este es el camino suñegapati hola Ricky gracias por estar hoy saludos gracias a ustedes bueno continuemos si puede gritar el quien vive quien vive a ver vamos a ver para acá dice frisín pues sobi saludame a Tania Calderón buena suerte Ricky muchas muchas gracias saludos saludos a Tania Calderón bueno y eso como para qué es pues no sé que sea pero mejor dejémoslo así que en lugar epa que fue eso Eric Marine muchas gracias amigo yo también lo escuché vamos a darle por acá pues vamos a explorar todo hola 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 bueno pues veo que aquí lo toman como descanso un pasillo medio extraño escucho mucho ruido y eso eso no es bueno los pollos hermanos saludos desde Apu de África aquí tienes para las aguas para este calorón amigo muchas gracias de todo corazón a ver a ver a ver a ver quiero como que voy medio entendiendo dice Marco Antonio Mendoza Solomir que es de Los Ángeles California ¿Quién vive? saludos Ricky un saludo a mi esposa Araceli ella es de Monterrey pues saludos a tu esposa Araceli gracias Gómez bajemos porque lo bueno está abajo se imaginan que me caiga en vivo digo si me he caído pero como me vería ¿cómo está el calor aquí? así ¿cómo está el calor? esa era la pregunta la pregunta correcta ¿cómo está el calor? está bueno está muy bueno el calor a ver quiero encontrar el balcón así es como como lo mencionan y donde aparece esa esa joven ¿qué fue eso? ¿cuál será el balcón? bueno amigos si algunos de ustedes son de los que me atendieron en la tarde y me dicen cuál es el balcón se lo voy a agradecer bastante el balcón sí creo que sí era el balcón que era la barda el balcón saben tengo muchas ganas de ver a un fantasma muchas 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 para que corras para lo que sea para lo que se tenga que hacer pues yo creo que debe ser por acá esto debe ser el balcón hola amiga porque lloras veamos aquí hay un airecito rico que la gente comentaba que cuando ya era la hora de salir le avisaban al guardia que había una mujer una muchacha llorando que que se había quedado una persona adentro y que y que estaba llorando entonces se sabe que esa mujer al hacer una investigación dan con que fue una muchacha que tuvo un accidente en la carretera Matehuala es ahí donde empieza toda esta esta historia bueno yo no sé qué hay para acá pero se ve bien recuerden que esta noche es doble directo así que amigos ayúdenme a compartir esta esta transmisión ayúdenme a a que más gente vea porque viene la parte buena voy a las tumbas de los famosos yo imagino que si se escucha música es porque estoy en la mera altura y tal vez por eso bueno pues aquí ya no veo nada es como la parte del panteón vamos para atrás como que doble directo bueno esta noche al terminar el recorrido por este panteón sigo con la capilla un lugar que cuentan con tres fantasmas o tres apariciones muy constantes claro que será en vivo el segundo lo pueden ver todos claro aquí no hay nada de que únanse amigos a miembros no aquí va a ser todo parejo que al fin de cuentas que es por ustedes que que estamos donde estamos bueno aquí ya se ve más tenebroso ay wey eso se ve más tenebroso pero bueno alguien tiene que hacerlo órale ustedes que dicen le entro o no le entro va es más vamos a hacerlo más chido espérenme más chido a ti órale qué loco qué dice viviariano riquisaluz a mi hermana es nuestro cumple pues que cumplan muchos muchos años más y muchas gracias por el apoyo va vamos para adentro hola a la madre qué fue eso morciélago ni ya estoy acostumbrado a los morciélagos ay wey pero está muy grande eso ni modo alguien tiene que hacerlo órale qué pedo aquí a ver ese pasillito oscuro se ve bueno ay wey son muchos ay wey creo que por mi salud no creo que sea bueno yo ahora estoy son muchos miles yo creo ay wey algo se movió atrás ok por fuera por fuera también está bonito verdad órale eso es interesante aquí estoy viendo la estrella de David junto con telemagratón no sé cómo se pronuncie y también un sello salomónico y omega este ese es un sello salomónico bueno continuamos hubiera está bien poder entrar pero hay mucho murciélago qué interesante ahora vamos a buscar a los famosos miren si hay forma de entrar pero aquí es donde estaban los murciélagos ¿verdad? a ver ok hola 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 Bien. Algo tétrico este lugar. Si no, es que muy tétrico. Escucho un golpe ahí abajo. Ahora me digan que tengo que regresar. Está muy alto. ¿Un brinquito? No. Uy, güey, ¿qué fue eso? No sé si escucharon ustedes. Escucho una... Una voz muy rara aquí. Bueno, vamos a darle porque sí escucho muy raro. Sí, una... Una voz de mujer. Fue muy clara la voz. Claro que sí, Adriancito Fernández. Te espero. Ve a compartir. Muchas gracias, amigos. Y gracias a todos los que quieran ir a compartir. Es más... Vamos a ver una cosa. Me quedo aquí y ustedes comparten. Comparten y me espero. y ya que se salieron, pues dejen su like. Y ya que se salieron, pues dejen su like. No sean así. Es para que YouTube nos contemple y diga, bueno, esto está haciendo videos. Vamos a mostrarlo en el inicio de otros. El kinet lo voy a utilizar en la capilla, eh, para que estén pendientes. Entonces... Entonces, ¿qué puedes, amigo? Saludos desde Tamazula. Amigo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está su tarde? Noche. Denle, pues. Vámonos. Ya compartimos. Ya dejaron su like. Pues vamos a darle porque nos queda... Uf. Bien. Nada más para que tengan una idea. Todo lo que sea oscuro es el panteón. Y apenas vamos en la... En el inicio. Muchacha. Amiga. ¿Voy solo? Claro. Siempre voy solo. Mejor solo que mal acompañado. ¿No creen? Pues es que si voy solo y me caigo... Pues solito me levanto. Así no culpo a nadie. Bueno, ya llegamos. La primera parte. Ahora... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Patrick Quiroz. Muchas gracias. ¿Qué dices? Salud, Ricky y familia Quiroz. Charly. Es tarde, pero seguro. Amigo, nunca es tarde. ¿Qué dicen? Era la misma voz de la mujer que estaba rezando al principio cuando ibas entrando al túnel. Al puro inicio. ¿Verdad que se escuchó? Y también a GómezGT502. Bienvenido a la familia más disfuncional llamada Directos al Terror. Imagínense esta.